Seguimos, seguimos acá en el encuentro de DJ que hicieron historia en toda la provincia. Estamos con una eminencia, estamos con un amigo que te va a contar más o menos el proyecto que tiene en mente. Ya lo presentó en la tarde para darle homenaje a los DJ que hicieron historias y manejaron la historia de aquí de Misiones. Contame más o menos, le presentamos. Eduardo Solís es mi nombre, un altísimo honor de estar a través de este medio de comunicación, a través de muchos colegas de medios de comunicación de radio, televisión, hoy a través de las páginas de los diarios digitales. Y bueno, hoy ya estoy con 60 años, he trabajado más o menos 40 años atrás como DJ, Jockey, en un reconocido boliche ya, digamos, que hizo historia y se llamó Cedros, en la calle Bolívar casi 3 de febrero. Gracias a Dios me tocó la mejor época, creo yo, de la música, sobre todo la música negra de los 80, la música disco que vino de la costa de Estados Unidos, después vino el pop. Fueron dos años hermosos mi vida, en aquel histórico boliche, era la otra posada, otra cantidad.